Música 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 No traigo el uvión directo, si no traigo el uvión no lo traigo Si no traigo el uvión, no lo traigo el uvión Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh no, ey, dime, te lo gusta, ey, dime Otra papel a la ciudad Se trata de la ciudad Gracias Gracias Gracias